¡Hola, hola gente bella! Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a preparar panquecas de queso crema. ¿Quieres ver la receta? Pues quédate en el canal, porque la receta empieza ya. Primer paso, procesar los ingredientes. Harina de almendras, eritritol granulado, y incorporamos huevos. No sabe para nada a huevo. Añadimos polvo de hornear para dar esponjosidad a las panquecas. Si no lo tenían previamente cernido, es el momento perfecto para hacerlo. Vainilla para darle sabor. Y el ingrediente estrella, el queso crema. Muy fácil y delicioso este desayuno. Si todavía no te has suscrito, te invito a hacerlo, para que no te pierdas ningún video de la semana. No solo recetas, compartiré con ustedes. También muchos tips para las personas que quieren emprender, pero no saben cómo comenzar. Esta mezcla nos alcanza para cuatro panquecas. Añadir un poquito de mantequilla para que sea más fácil voltear las panquecas. Nos ayudamos con una servilletas. Nos ayudamos con una servilleta para distribuir bien la mantequilla. El tamaño va a depender de cómo te gusten las panquecas. Con el mango de sartén nos ayudamos para distribuir muy bien la mezcla. Perfecto. Cuando se ven las burbujas, podemos voltearlas con mucho cuidado. A mi me gustan con mermeladas de frutos rojos y acompañadas con un buen cafecito. Y a ti, como te gustan, me pueden comentar debajo del video con que las acompañas. Por aquí tengo unas fresas. ¡Listos! Chicos, vean las delicias de panquecas. Con permiso de ustedes, voy a degustar de estas delicias de panquecas. Demasiado ricas están. Debajo de los comentarios, espero me escriban para ver qué les pareció. Y los veo en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!